Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl Hola San Antonio que nos han mandado un regalo, ya vamos a dar los detalles Hola a la Serena, donde también estuve el fin de semana y nos escuchan muchísimo y les mandan saludos Bueno, en fin, a todas las regiones de nuestro país 12 grados la temperatura actual, 22 la máxima que se espera para hoy Se quejan mucho del centralismo, así que les voy a decir que la temperatura 18 la máxima en Antofagasta, por ejemplo, también nos importa lo que pasa en regiones En la Serena la máxima va a ser de 19, en Coyhaique 18 En Concepción 18, en Arica 21 En Valdivia 19 la máxima que se espera para hoy Ah, voy a decir la de Talca, porque estuve con un auditor de Talca 22 la máxima que se espera para hoy Bueno, este primer café lo vamos a compartir como todos los lunes Con el equipo titular de los lunes El más envidiado de todos los cafeteros de este programa Ah, claro, a ellos siempre, los mismos, ellos no nos los cambian Patricio Zapata, abogado constitucionalista, presidente del Centro Democracia y Comunidad ¿Cómo está usted? Bien, muy bien Cecilia La vida es un empate Para Ernesto Tone también la vida es un empate este fin de semana ¿Cómo está el director de la cátedra de Globalización y Democracia? Empatado Empatado, empatado con la vida Empatado con la vida, querida Hay veces que uno le gana la vida Hay veces que uno tiene unos triunfos, pero espectaculares Así es ¿No es cierto, Luis Larraín? Sí, Cecilia, hola, buenos días Buenos días, qué bien la Católica Muy contento, la Católica fue a El Salvador, que siempre es difícil Claro Y ganó 5-2, así que estamos muy contentos, el equipo jugó muy bien Y ahí estamos Bien Detrás del Indio, digamos Eso es decir, cuando ya dice, bueno, y no le está pisando Ahí los talones al Colo-Colo, que hay que felicitar Que ganó el Clásico, ¿ah? Ante la U Ahora esto de que le está pisando los talones Luis Larraín Porque otro amigo me dijo, ya, no, 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 no te agrandes tampoco ¿A cuánto? Yo para poder, para no hacer el loco cuando me pregunten A dos puntos No tienen mucha suerte porque A dos puntos Ah, estamos del otro lado A dos puntos y faltan 12 puntos Y Wander juega con Concepción Wander juega con Concepción Y termina con Colo-Colo Termina con Colo-Colo Así que están Están con mucha ventaja Eso va a ser el evento que va a ser Dependemos de Wander Sí Eso va a sellar nuestra amistad definitiva Sí, me vas a tener Me vas a tener que mirar con gran cariño ¡Chuta! Me vas a tener que mirar con gran cariño En este periodo Por lo menos de aquí a fin de campeonato Me siento verde Me siento del puerto Todos somos verdes Me siento del puerto Ya Todos somos verdes Todos somos otones Eso Todos somos esquella Todos somos esquella Oye, a propósito Quiero Quiero contarte Que el próximo fin de semana El puerto se viste De literatura De cultura De ideas Porque viene Puerto De ideas Exacto Va a venir Michel Oje Saskia Sassen Ernesto Tone Ah, sí Sí Viene gente muy pesada Así que invitadísimos todos El puerto de ideas Es muy, muy atractivo Hay que comprar o reservar En fin, las entradas Porque se agotan rápidamente Y además es una buena excusa Para ir el fin de semana Al puerto Pasar de una conferencia Entre la intelectualidad Y después el sinsano Está todo perfecto Eso Los tangos al final No, y fíjate Michel Onfray Es un tipo que realmente Vale la pena escuchar Sí Porque es una persona Que provoca Es un gran provocador Es muy conocido Así que es muy interesante La convocatoria Que se está haciendo En Bar Paraíso Y Saskia Sassen Es una gran socióloga contemporánea Pero lo que es El tema urbano A propósito de puertos Que estuviste en San Antonio Como decíamos Por el Patricio Zapata Porque Bar Paraíso es muy importante Pero San Antonio también Es un puerto muy importante Me invitaron el viernes A una actividad Sobre nueva constitución Yo Partí recordando Que había estado Ahí mismo Hace 27 años Haciendo campaña Por el NO Había ido a San Antonio Y que nos habían detenido En la plaza de San Antonio Y nos habían hecho Llegar unos sanguchitos Las mismas personas Que nos invitaron Este viernes Sergio Velasco Que fue alcalde Y diputado Pero mi recuerdo Nada más que Cuando me venía de vuelta Maritza Me entregó Una bolsita Un té Que hacen allá Un té artesanal Para que hoy día No solamente fuera El primer café Sino que fuera Un primer té Así que yo le mando Un saludo A los auditores De San Antonio Yo llevo Exactamente Súper cariñoso Y siempre acordándose De la radio Y de ti Cecilia Muchas gracias Para que sepa Ese es un tecito Para el amor ¿Me mandaron? Exacto Un yuyito para el amor Un yuyito para el amor Está muy rico el té Está bonito Así que parece El nombre de tonada Gracias San Antonio Oigan Este Antes de irme De los temas De fútbol ¿Qué significa Esta portada De las últimas noticias? Siete analistas Le dan la razón A Pizarro El torneo local Es malo El fantasista Reclamó por partidos Con 300 espectadores Dijo que a los dirigentes Solo les interesa La plata del CDF Los 15 partidos Con menos de mil espectadores Del torneo En fin ¿Qué dice Luis Larraín? ¿Es verdad que a los dirigentes Solo les interesa La plata del CDF? Obviamente que no Obviamente que no ¿Quién me va a contestar? Claro No le va a contestar Otra cosa Bueno, no sé Pizarro Pizarro ha tenido No sé si mala suerte Pero no ha podido jugar La verdad Entonces Es un poco ¿La del picado? No, no sé Probablemente hay una cierta frustración Él es una figura Del fútbol chileno Él probablemente Venía a exhibir Sus dotes futbolísticas En un medio Que claro Él considera inferior Al que está jugando Y es inferior Al que está jugando Al que estaba jugando antes Que en el fútbol italiano Pero probablemente Una cierta frustración Porque la verdad Que no ha podido jugar Se ha jugado Un par de partidos Y se ha lesionado Y bueno Esa es una A lo mejor Una manifestación De una frustración El fútbol chileno Yo creo que en Pizarro Hay mucha frustración Porque Porque no No ha podido jugar Es verdad Ha tenido lesiones Sí No ha podido jugar Después El aterrizaje De su familia No ha sido fácil Como él lo dice Porque son Son niños Que han vivido Toda su vida En Italia Y no es fácil El regreso a Chile Y de otra parte Tiene razón En una cosa Hay algo Donde El chancho Está mal pelado En el fútbol Porque Fíjate que tú Que ha habido Un inmenso gasto En infraestructura Los estadios En Chile Hoy día Son bonitos Son buenos Son de calidad Etcétera Y la gente No va al estadio Esto Tiene explicaciones Sociológicas Está la televisión La gente Se desplaza menos A los espectáculos Masivos Etcétera Pero Quizás habría que ver Un equilibrio Distinto Con respecto Al Al precio De las entradas Al Al tipo De trabajo Que se hace Con Con la hinchada Porque lo del miedo Al estadio Luis Tiene que ver Más bien Con Con determinados Estadios O partidos O partidos O partidos Pero El ambiente Mira a mí me toca ver En Playa Ancha El ambiente Es familiar O sea En Playa Ancha Va la familia O sea ya no es excusa Esto de la De la violencia O sea la violencia Puede ser en un partido Entre la Chile Y Colo Colo No sé Una cosa así Muy tenso Muy tenso Pero No es No es Tú Tú no vas Vas al estadio Por ejemplo Al Paraíso O a Viña Y vas Con miedo Eso 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 no pasa En verdad Pero no será Porque es tan cómodo Verlo en la casa También Por eso que te digo Que hay una parte Sociológica Porque además La gente Se junta En los cafés A ver los partidos Entonces En vez de gastarse Se gasta en una cerveza En un sándwich Que se yo Y hace la Entonces habría que Revisar el tema De la entrada Pero es un desafío Yo diría que No tengo una opinión Muy clara Es un desafío Y un desafío En todas partes del mundo Curiosamente El país Donde hay más fanáticos Del fútbol Medido por el Porcentaje de gente Que asiste a los estadios Es Alemania Alemania es el lugar Donde va más gente A los estadios Y bueno Son Son trabajos De largo plazo Y no es que en Alemania No hayan televisores No, por supuesto Y hay alternativas Hay muchas alternativas Y todo lo más Pero en definitiva Es difícil dar Con la combinación Adecuada Entre el espectáculo La comodidad Yo creo que de verdad Aquí todavía falta Y ahí tenemos Los clubes Tarea por delante Falta Más comodidad La llegada A los estadios Los accesos Los estacionamientos Los sistemas De adquisición De entrada Son Son cuestiones Que en definitiva En otras partes En otro tipo De espectáculo Se ha facilitado mucho Entonces Hay que ponerse al día Y hay partidos Muy aburridos También Hay partidos Muy aburridos Porque la calidad De la selección Todo esto Que hemos vivido No se refleja En todos los partidos Bueno Y como es Espera Que estaba leyendo acá Sí, Patricio Sí, yo Mira, tenemos un campeonato Con mucha irregularidad De repente uno dice Falta Falta Fútbol más bonito De pronto Pero yo Yo diría El campeonato Tiene sus Atractivos también Hay varios equipos Que juegan muy bien La gente que sigue El campeonato Sabe que No sé Universidad de Concepción Palestino La Católica Colo-Colo Son equipos Que aportan Entonces A mí me parece Que esto va en la línea De lo que ha dicho Luis De lo que ha dicho Ernesto Hay que hacer Un esfuerzo Concertado Porque las personas Vuelvan a ir al estadio Hay muchas razones Para hacerlo Yo podría hablarte De lo importante Que es por ejemplo Para la comunicación Que uno tiene En esos momentos Con los hijos Con las hijas No es lo mismo Que estén en la casa Cada uno en su pie Sabiendo en su propia Pantalla El partido Que la experiencia De ir al estadio Sentarse Conversar Se han hecho esfuerzos Porque lugares Sean más limpios Porque la comida Que esté ahí Se da mejor Por lo menos En Santa Laura Hay desde hace un par de años Un concesionario nuevo Para efectos del sándwich Que sea una cosa segura El tema de la violencia Lo hemos conversado Tantas veces Efectivamente Hay ciertos momentos Y ciertas situaciones Que son peligrosas En el 90% De los casos No hay peligro No hay peligro Y tú puedes ir Con hijos chicos Al estadio Y no pasa nada Y hay otras cosas Que por ejemplo Son interesantes Esta regla Que se incorporó ahora Ha sido bien discutida De que deban jugar juveniles Que es una imposición Que a veces Complica a los equipos A mí me parece bien A mí me parece bien Que empecemos a ver A cabros de 18 años Jugando partidos difíciles Forzando un poquito eso Porque creo que eso Nos puede ayudar A preparar el recambio Yo soy de los que estoy Preocupado ya Porque tenemos Una generación dorada Que está en su pic Creo que vamos a alcanzar A llegar con el vuelito A Rusia Con ese equipo maravilloso Pero hay que pensar En lo que viene después Los que hoy día Tienen 17, 16, 18 Si van a estar Medianamente a la altura En fin Pero yo creo que Pizarro Está hablando Desde un dolor Muy grande Y desde la Frustración Distancia De una experiencia Que vivió durante ¿Cuánto? 15 años 12 años Entonces es un trasplantado Una familia trasplantada Así que yo Lo tomaría Como beneficio inventario No haría de eso Un gran Ojalá tengan la oportunidad De volver a jugar Y jugar bien Bueno, algunos comentarios Básicos El tema de las ventas De entrada Y los abonos Dice Agustín También Otra opinión ANFP Más CDF Más clubes grandes Son los que están Matando la liga ¿Vieron a Católica El Salvador? ¿Acaso había gente? A los dirigentes No les interesa El público En los estadios Les preocupa La repartija El CDF Bueno, en fin Algunas de las Opiniones Que llegan A través de Twitter Bueno, ¿vieron? Como siempre Posterada Sí Bueno, pero en Cator No leíste lo que Hacen de Luis No, no leíste No, no leíste Es una de las características No, no, no Y además son 140 caracteres Bueno, pero vale también No, si yo no digo Que no vale Doy un comentario Diciendo que como siempre Tan ponderada Y reflexiva No todos tenemos No todos tenemos La ponderación Y reflexión De don Ernesto Otonio Somos más viscerales Algunos Ahí, ahí Ya viene el golpe bajo Artero Oiga, este Bueno Artero Oye, un saludo a las Colocolinas Mujeres Que también han ganado Y les ha ido súper bien El fútbol femenino Otro tema que alguna vez Tendríamos que comentar Bueno Y a Boca Están en semifinales Y a Boca ¿Qué pasa con Boca? Tu equipo fue campeón ¿Boca? No es su equipo Ah, bebé Era una pequeña broma Ahí está Yo no dije nada Yo no dije nada Era una pequeña broma Era una pequeña broma Además de sertero Artero Artero Eso, dije Artero Artero Sertero Le viste cara de bostera ¿Acaso? Miren Cuando estuve ahí hace poco En el estadio de la Boca Está la placa De todos los que han pertenecido A Boca En fin Y ahí estaba La placa de Macri Claro ¿No? Empezate a acostumbrar Querida Oiga, vamos al tema Que están todos esperando ¿Qué opina el señor Este Zapata Larraín Y Otone No cante Victoria Antes de tiempo No, yo Pero ¿Qué Victoria Yo digo Empezate a acostumbrar Querida Este Con el tema De La corrupción De CMPC SSA Una anécdota Ayer en el supermercado Todo el mundo Buscaba El papel confort Que no fuera Estas marcas De verdad Se los digo Y estaba agotado El Scott Que es el único Que no es De CMPC Ni de SSA Y estaba Y no había otra Y la toalla nova Y la servilleta Y el papel confort Y todo Y no había que comprar No había que comprar eso Entonces No faltaron las bromas Que ya las hicimos acá Bueno Con papel de diario Con agüita nomás Que vuelva el bidet Y todo lo demás Oye Tuvieron una conversación Escatológico Yo iba A hacer clase Iba escuchando Te reíste Sí Sí Sobre todo Que llegó A niveles Francamente Muy inclusivos Escatológico Escatológico El viernes Estamos hablando De los reímos Pero además Sobre el uso De la mano Sobre el uso De la mano Bueno Es que a veces Uno siente Que no le queda otra Y El bidet Hiciste un homenaje Al bidet Yo estoy muy de acuerdo Contigo Yo soy muy partidario Del bidet Y que lo han sacado En muchas casas Ya lo No, ya no se usa Y fíjate Que es un retroceso Es como los tranvías Que en nombre De la modernidad No se usan Y resulta Que eran re buenos Los tranvías Están volviendo A las capitales europeas A no ser Que nos enteremos Que después Cuando empiecen A ver Entonces Tú estás muy bien Yo estoy muy de acuerdo Con tu defensa De la mano Y el agüita caliente Además Ella habló Del chorrito Del chorrito El chorrito Le parecía particularmente Interesante Ya basta Bueno Pero tú sacaste el tema Bueno Hablemos seriamente Sobre lo que Está pasando Dio entrevista Este fin de semana Sacó la voz ¿No es cierto? El señor Mate Leodono Mate La leyeron Me imagino Él pide Perdón Él dice Que no estaba Al tanto De todo lo que Estaba pasando De lo que habían Hecho sus ejecutivos Que se siente Engañado Porque son ejecutivos Que trabajaron Muchos años Que él le había Confiado todo Y que eran Se suponía Súper leales Y que Lo otro Es que Él Hace rato Ya unos dos meses Que había empezado En cierto Investigar Porque Sabía Que se venía Esto Por lo tanto Cuando fue la presidenta Al CEP Y él habló Y dijo Lo que dijo Él ya sabía Que se estaba Investigando esto Y que se había Ocurrido Son todos los detalles Que yo les doy Como para que Si quieren Reflexionar Luis Larraín A ver Yo creo que Lo primero que hay que decir Es que Colusión Acuerdos de precios Abuso de posición dominante Cualquiera que sea La figura Que interfiere Con el funcionamiento Libre de un mercado Es una cuestión Que es condenable Y que Ponen En jaque Por así decirlo Los beneficios Que tiene El libre mercado Que se supone Que beneficia Al consumidor Y desde ese punto de vista Que haya existido Esta colusión De la cual Hay bastantes pruebas E incluso Autoconferencia Profesiones De las empresas Involucradas Y además Durante un periodo De tiempo Tan largo Es una cuestión Que es preocupante Por una parte Preocupante Yo quiero rescatar También la otra parte Que se ha dicho menos Pero que también Es bien importante Que es que Nuestra institucionalidad Hoy día Está siendo capaz De detectar Esa situación Y yo creo Que eso es bueno Yo entiendo La indignación De la gente Entiendo que la gente Esté muy enojada Con lo que pasa Y todo lo demás Pero ojo Eso no significa Y además De la entrevista A León Omate En Mercurio Hay una muy interesante Entrevista A Felipe Irarraza En la tercera Del día domingo En la cual Él dice justamente Eso Oiga No empiecen a hablar De cambiar Todas las leyes Con estas leyes Que tenemos ahora Lo que estamos haciendo Estamos descubriendo Los carteles Y lo estamos sancionando Entonces La verdad es que Yo creo que eso Es una cosa Que hay que Poner sobre la mesa Ahora Después viene toda la No la voy a llamar Chibuchina Para no ser despectivo Por esta cosa de que Si León Omate Sabía Cuando se reunieron En el CEP Con la presidenta Yo creo que La entrevista Si sabía Si, si sabía Y la entrevista De Felipe Irarraza También da muchas luces Respecto a eso Felipe Irarraza Dice Que El gobierno No sabía Y no estaba enterado Y no tenía Por qué saber Lo que me parece Muy bien Lo que me parece Muy bien Porque aquí tenemos Una fiscalía Que es un órgano Autónomo Ustedes saben Que el fiscal Nacional económico Es un cargo Que tiene una cosa Bien interesante Y bastante única En nuestro país Que es nombrado Y No puede Ser removido De su cargo Antes del fin De su periodo Excepto Alguna actuación Muy Reprobable Digamos Y que tiene que ser Calificada En ese sentido Entonces Lo primero que hay que decir Es que el gobierno No sabía esto Y está bien que no lo supieran Lo segundo En relación a esa Pero la pregunta es A esa reunión del CEP Yo creo Que Dado los tiempos Que se toman Este tipo de investigaciones Efectivamente El Euromate No tenía por qué saber Que a pocos días Después de haber estado Él En esta reunión En el CEP Con la Presidenta De la República Se iba A hacer público Este requerimiento De la Fiscalía De Colombia La investigación De la Fiscalía Lleva bastante tiempo Porque estas son Investigaciones Muy complejas Y por lo tanto No me parece El reproche Que se le hace a él Lo entiendo Desde la mirada Política De los asesores Políticos Y comunicacionales De la Presidenta Que encuentran Que es desafortunado Que hay una foto De la Presidenta Con el Euromate Tan cercana A estos hechos Claro Yo lo entiendo Y a ellos Le puede dar mucha rabia Y todo lo más Pero desde el punto de vista De la actuación De El Euromate A mí me parece Que Él No pudo O sea Él no tenía por qué Ausentarse de esa Como algunos sugirieron Porque no Porque no se ausentó Claro Como dijo Aguada Hace un momento atrás En el diario de Cooperativa Sí, porque es una investigación Que lleva mucho tiempo Y que él no tenía idea La verdad Cuando la Fiscalía Iba a ejercer los cargos Él sabía que había Una investigación Ellos se habían autodenunciado Pero él no podía saber cuándo Y estas investigaciones De repente duran Uno o dos años Entonces No va a estar Uno o dos años Inutilizado En todas tus actuaciones Porque algún día La Fiscalía Puede hacer eso Claro O sea Efectivamente Podría decirse Que hubiera sido Una falta De delicadeza De él Con la Presidenta Si él hubiera estado Enterado Que una semana después Le iban A formular los cargos Y se iba a hacer Pública En esta situación Pero Por lo que dijo El mismo Felipe Irarras Eso Él no tenía cómo saberlo No lo sabía el gobierno No lo sabía Mate Solamente lo sabía la Fiscalía Y ellos usaron sus tiempos Entonces Yo le quiero quitar Un poco de De importancia A ese episodio Porque de repente Uno se centra en cosas Que no son tan importantes Efectivamente Para la Presidenta Y para los asesores De la Presidenta De haber sido un desagrado Que esto ocurriera Pero yo No le daría más importancia Que eso La importancia De fondo Entonces Una segundito Luis Larraín Dice Yo entiendo La indignación De la gente ¿Y Luis Larraín No está indignado? A ver Yo Estoy muy Muy desilusionado Del actuar De una compañía Sobre todo De una compañía Tan emblemática Como es la Compañía de Manifestad De papel y cartones CMPC Como se llama hoy día ¿No? Que es una compañía De mucha tradición En Chile Y desde ese sentido Sí Yo te diría Que estoy Quizás un poco menos Indignado Que la población ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo soy Economista de profesión Sí señor Todas estas Palabras que son Que suenan Tan feas El cartel El acuerdo De precios La colusión Son todas cuestiones Que yo estudié Yo estudié En más de un curso Y yo sé Yo sé Que en los mercados Se producen Este tipo de situaciones Y que hay algunos mercados Y eso es lo que hizo La Fiscalía Nacional Económica Por lo demás Que hay algunos mercados Que se prestan más Para esto Cuando la demanda Es más inelástica Cuando hay pocos Competidores Entonces Es A ver En el mercado Las empresas actúan De acuerdo A ciertos objetivos Y hay actuaciones Que son Buenas Y que llevan A tener buenos productos Para el consumidor Y también hay actuaciones Que son malas Y que son reprobables De manera que A ver Yo he estudiado En libros de texto Esto que pasó Muchas veces sucede No quiero No quiero justificarlo Por eso En un libro de texto Aparece una apología A esto No, por supuesto que no Aparece como conductas Que son reprobables Y por eso existe Una institucionalidad Y por eso existen leyes Lo que te quiero decir Es que no me sorprende tanto No, que existan Que existan Porque yo También existen Los crímenes pasionales No, claro Y probablemente Eso ya es Femicidio Un experto Claro Y un experto Que ha estudiado Derecho penal A lo mejor Un experto Que ha estudiado Derecho penal Se Bueno, pero Sí, sorprende menos De la existencia de esto Ahora, el hecho Nadie puede negar El impacto Tremendo Tremendo Porque es una La principal empresa De Chile No solamente en Chile Sino también Que tiene acciones Inversiones en otros países De hecho la investigación Comienza por Algo que se empieza A descubrir fuera de Chile Y la figura De Mate Larraín Su influencia En centros de estudios Como el CEP Y en fin Patricio Ernesto ¿Quién va a hablar? Mira Primero Yo destacaría El hecho de que Muchas veces Cuando conversamos De estas cosas Partimos haciendo Una crítica muy dura A la falta de leyes O a la falta De controles O a los fracasos De los organismos Encargados Y en este caso Yo creo que hay que partir Diciendo Que aquí Se tomaron buenas decisiones Hace un tiempo atrás El año 2003 2004 Se reemplazó Una estructura Que había funcionado Más o menos bien La comisión resolutiva Por una estructura Más densa Y más potente Se creó El tribunal de defensa De la libre competencia Se robusteció A la fiscalía Nacional económica Dándole este carácter De estado Que recordaba Luis Y la verdad Es que para mí Es bien importante Notar Cómo esta institucionalidad Ha ido Investigando Con mucha independencia Distintas denuncias En distintos mercados No se ha inhibido De Investigar De Aplicar Multas Aun cuando Quienes aparecen A veces involucrados Son personas Con enorme poder Económico Enorme poder político Enorme influencia No ha sido Digámoslo Un elemento Inhibitorio De la fiscalía Nacional económica Eso es un valor Eso es un bien Creo que Una y otra vez Queda claro Que el mecanismo Como el de la relación Compensada Que Intuitivamente Alguna gente Le molesta El hecho De que alguien Que hace algo malo Por el Por el hecho De cooperar Reciba una atenuación Del castigo Hay gente Que le molesta Porque siente Que habría que aplicar Siempre La pena más alta Y la pena Tendría que ser El objetivo Pero la verdad De las cosas Es que lo que nos Tiene que interesar Es que estas cosas No ocurran Que estas cosas Se sepan Y es difícil Es difícil Conseguir pruebas Para efectos de Llegar a un tribunal Y conseguir condenas Entonces La delación Compensada Ha demostrado Una vez más Ser un Abre latas Que le permite Al estado Romper las barreras De secreto Porque aquí Las personas Que hacen estas cosas Y en este caso Hemos sabido detalles Que hablan De un nivel De refinamiento Del ocultamiento De comportamiento Mafioso Absolutamente Es un nivel De conciencia De que se estaba Actuando En forma ilegal Que tú Difícilmente Logras conseguir Las pruebas Entonces Eso es lo positivo Vamos a lo negativo Rápidamente No es la primera vez No es la segunda No es la tercera Entonces yo creo Que aquí tiene que haber Una reflexión A nivel de De la gente Que se dedica A la actividad Empresarial Que tipo De clima De incentivos Hemos estado Instalando En el último tiempo Para que No uno No dos No tres Sino muchos Grandes ejecutivos Muchos gerentes Importantes Crean que Que es bueno Que es Que es Que razonable Que está bien Hacerle trampa A los consumidores Y entonces Yo diría Bienvenida a la preocupación Por la responsabilidad Social empresarial Bienvenida a toda la retórica Que se hace al respecto Pero yo creo que Que tiene que haber Un ejercicio De más Autocrítica Yo en la entrevista De Leandro Mate Me faltó quizá Que él hubiera hecho Una reflexión Sobre cuáles serán Las causas Que explican Que en empresas Grandes Serias Que compiten A nivel mundial Haya grupos de gerentes Que durante 10 años Crean que pueden Engañar a todo el mundo ¿Qué se está haciendo mal En términos de De señal De cultura Empresarial? Y la última reflexión Estamos asistiendo A un momento Donde La élite Completa Está En el pizarrón Siendo cuestionada Está Siendo expuesta En todas sus debilidades Todas sus miserias Es un momento Donde A veces se van a Comerter en injusticias Pero la verdad De las cosas Es que es Súper Importante Que esta élite Ha sido la iglesia Por un momento dado Claro Ha sido los políticos Los empresarios Entiendan Cuáles son Las circunstancias Y las exigencias De hoy día Ya no es el Chile De hace 50 años atrás O 25 años atrás Las cosas Se van a saber Y no pueden haber Impunidades Ahora A propósito De la reunión En el CEP Lo que dijo En ese momento Delante de la Presidenta Heredoro Mate Del respeto al ciudadano Surge el respeto A los derechos democráticos Del respeto al consumidor Y al usuario Surge el respeto A sus derechos En el mercado Después Que necesitan Información fidedigna Para que permita Tomar decisiones racionales Esto en cuanto A las famosas Certezas Que estaban pidiendo Esto de la incertidumbre Y que afectaba Las inversiones Y también dijo Al respecto Los empresarios No esperamos Un trato privilegiado Sino el mismo Que se les debe A otros ciudadanos Algunos de los Dichos ese día Vamos a ir a comercial En este otone Para que a la vuelta Usted pueda hablar Con tranquilidad Porque estamos Un poquito pasados Son las 9.32 minutos Nos acompaña Como cada mañana La Universidad Alberto Hurtado ¿Qué tan cierto? Es que América Latina Es una de las regiones Más peligrosas del mundo De la prevención Del delito Y del perfil De los bandidos Se trata el libro Delincuentes Policías y Justicias América Latina Siglo 19 y 20 Que se presenta hoy En la Feria Internacional Del Libro de Santiago La publicación Está editado Por Daniel Palma Historiador De la Universidad Alberto Hurtado Cambia el mundo Universidad Alberto Hurtado ¿Qué valoración Tiene ahora El CEP? La valoración De la derecha Ahora Son también Las preguntas Que han surgido A raíz de esto Y tenemos que dejar Tiempo también Para comentar algo De que hoy La Presidenta No es cierto Firma Y para enviar El proyecto De ley De la Se llama Nueva Educación Pública Pero bueno La desmunicipalización Ya volvemos Hoy Disfruta y deja tu futuro En manos expertas Compañía de seguros Con futuro Seguros de vida APB Rentas vitalicias Con futuro Somos CCHC El acceso en línea A la información Mejora la gestión De los gobiernos Y el desarrollo De los países ¿Cómo preservar El valor ciudadano De internet? Cambia el mundo Universidad Alberto Hurtado En Con futuro Te aconsejamos Que simplemente Disfrutes hoy Y dejes tu futuro En manos expertas Por eso Si quieres bailar Hazlo hoy Abraza hoy Hoy Ríe Hoy Perdona Retoma tu hobby Hoy Compañía de seguros Con futuro Seguros de vida A PEDOI Rentas vitalicias Aseguramos Protegemos Lo que tú quieres Con futuro Somos CCHC En el 2050 La población urbana Crecerá en 3 mil millones De personas ¿Qué clase de ciudades Crearemos? Cambia el mundo Universidad Alberto Hurtado Gracias a ti Muchos niños De mi barrio Y de todas las comunas Podrán desarrollar Todo su potencial En Teletón Porque tu aporte personal Es el 70% De la meta total De los 26 mil pacientes Que fueron atendidos En 2014 Más de 18 mil Fueron gracias A tu aporte personal Por eso La marca más importante Es la que dejas tú Teletón La hacemos todos 27 y 28 de noviembre Reuniones de trabajo Productivas Con las excelentes Promociones Que Sheraton Santiago Ofrece en su innovador Centro de convenciones Que incluyen Salón privado Internet liberado Coffee break O almuerzo Entorno incomparable Cálido ambiente Y servicio de primer nivel Organice su próxima reunión Y disfrute de estos Meeting Packages Con tarifas especiales Desde 13 mil 700 pesos Masiva por persona Consultas y reservas Al 22 707 09 90 La mejor oportunidad Siempre está En Sheraton Santiago Nuestra vida Está dividida En dos hemisferios Uno sueña el futuro Y el otro Planifica el camino Pero las decisiones Importantes Las toman juntos En ese instante Cuentas con los especialistas En inversiones De Sura Para tomar las decisiones Correctas En el momento adecuado Así Tus sueños Notarán la diferencia Entre ahorrar Y ahorrar Con los productos De inversión De Sura 17 millones De clientes En Latinoamérica Ya lo saben APB Seguros Acciones Fondos mutuos Sura Ahorrar es crecer Pedir un super avance En Tiendas París Es igual a Tener una super vacaciones Cambiar la barrilla gas Por un super quincho Recibir un super regalo Para mi cumpleaños Si tienes un sueño O proyecto que cumplir Solo tienes que pedir Tus super avances En Cossud En los espacios financieros De Tiendas París Y listo Además si prefieres Puedes pedirlo Llamando al 603-73-0000 Encuentra más información En tarjetasencosud.cl Otorgamiento sujeto A políticas crediticias vigentes Y a la verificación Y confirmación De los antecedentes De cada cliente Crédito otorgado por Cat Administradora de Tarjetas S.A. Filial de Scouchabank Chile Desde hoy Disfruta la primavera Todo el año Nuevo Livian Primavera Limonada Yerbabuena Frambuesa Albaca Y frutti Arándano Te sientes bien Te sientes livian Cámara chilena De la construcción Por un país mejor 12 grados 12 grados En Santiago Hola Soy Lucía Soy bioquímica Y yo construyo Nuevas fronteras Del conocimiento Mi nombre es Sergio Soy maestro Enferrador Y yo construyo Obras que me llenan De orgullo Soy Claudia Jefe de obra Y construyo Un centro de salud Para nuestra ciudad Porque construir Chile Es obra de todos Los constructores Estamos trabajando Por el desarrollo De un país mejor Sigamos avanzando juntos Cámara chilena De la construcción Obra de constructores Obra de todos Cooperativa 22 minutos para las 10 22 minutos para las 10 Seguimos ejercitando La buena costumbre De opinar El primer café Continúa Una nueva mañana En cooperativa Seguimos en el primer café Con Patricio Zapata Con Luis Larraín Y con Ernesto Tone Que tiene la palabra Gracias Cecilia Mira Lo primero que yo quisiera señalar Es que estamos frente A un delito Estamos frente A una actividad Que claro Se estudia En los manuales De economía Yo también Lo estudié Pero es un delito Es decir Son prácticas Indebidas Prácticas Delictivas Prácticas Que están dirigidas A obtener ganancias Excesivas A través de anular La libre competencia Eso es Y Y es muy grave Cuando lo realizan Empresas Que tienen una gran tradición Y que Por esa gran tradición Se sienten Participantes De la vida nacional Yo creo que esto Hace mucho daño Le hace mucho daño Por ejemplo Al CEP Que él preside Yo le tengo Respeto intelectual Al CEP Creo que su Su encuesta Han jugado Un papel muy importante Desde Son de buena calidad Quienes han dirigido Aquello Y le tengo Respeto intelectual En el CEP Que es un Que tiene Publicaciones pluralistas En donde Se escuchan Muchas voces Y Y con seriedad Entonces Todo esto Daña Aquello Ahora Respecto a A lo Que se discutía Recién Yo quisiera Señalar dos cosas Cecilia Si me permite Porque me parece Que es importante La primera Es sobre Si Mate Conocía O no Él mismo Dice Que resulta Bastante increíble Que él no conociera Pero dice Que no lo conocía Si es así Habrá que creerle Pero Sin duda Esto demuestra Que En su rol Empresarial Está fallando Está fallando Fuertemente Si no lo conocía O sea Por decirlo así Va preso igual Como es el dicho Popular Porque Hay Una selección De gente En quien Ha confiado Y que resultaron Y muchos años Y que resultaron Unos pillos Digámoslo Porque Resultaron Unos pillos Ya Entonces Esa es una primera cosa Lo segundo Aunque él no supiera Exactamente Cómo estaban las cosas Él sabía Que había un problema En la empresa Ya Él sabía Que había un problema En la empresa Etcétera En fin Entonces Eso requiere Una prudencia Muy grande Y una prudencia Respecto al poder político Entonces tú no te puedes No puedes comenzar A darles lecciones Al poder político Cuando tienes Un tremendo Tejado de vidrio En esto Entonces también Ahí me parece Que hay una Cierta Imprudencia Que no es justa Y fíjate Yo leía recién Acá Lo Porque aquí Hay mucho aprovechamiento Sale Cecilia Pérez Que Que con su finura De siempre Decía Lo que le faltó En la reunión Del CEP Fue levantar Las manitas O sea Aquí también Hay Hay inmediatamente Un aprovechamiento Incluso Caníbal Se comen Entre ellos Y de otra parte No falta Por otro lado Una diputada Que dice Fue Lago El que sacó La penalización O sea La cárcel Para los delitos De corrupción Que eso Es la diputada Camila Vallejo Yo creo Que eso es Desinformación Es realmente Mala fe ¿Por qué? Mala fe ¿Por qué? Porque Tal como ha señalado Patricio Antes De ese periodo Antes de que se cambiara Esta ley Que era una ley Que venía del 59 Después hubo un decreto Perdóname Pato Corrígeme Si me equivoco Hubo un decreto Ley Durante la dictadura Bueno Había una ley penal Pero que era blanca Que no servía Que era inutilizable Y lo que se logró Fue Lo de la delación Y lo de la delación Es lo que Ha permitido Abrir Todos estos casos Ahora Se tenía En aquel momento Mayoría En la Cámara De Diputados No se tenía En el Senado Se logró Un acuerdo Por parte De la concertación Con sectores De renovación Nacional Para hacer avanzar Esto Y en el Senado Bajaron Las características Que tenía La aplicación De esta ley Bueno Este fue un punto En avance Yo no estoy diciendo Que a lo mejor No haya que Considerar la penalización Pero lo que pasó Durante el gobierno De Lagos Fue un avance Enorme Para dilucidar Estos casos Entonces Señalarlo Como un retroceso A mi me parece Que realmente No corresponde Es la típica Aprovechamiento Político Para pegarle A alguien Entonces Nosotros estamos acá Frente a una situación Que Patricio Describía bien Hay un problema En todas las esferas De las instituciones Chilenas Y esa Frente a esa Crisis Que hay Respecto a estas esferas Es necesario Hacer un esfuerzo Muy grande Como país Pero aquí Ha habido Un acto De pillería Un acto Delictivo Que le hace mal Al país A mi no me alegra Que haya sucedido De esto Y por lo tanto Es necesario Que esas conductas No se repitan En el futuro Aquí no se trata Del problema Del funcionamiento De la economía De mercado Se trata De un mal funcionamiento De la economía De mercado Por un proceso De codicia Y pillería Y eso es lo que La gente Tiene que entender Ahora Por ejemplo Guillermo Tagle Y la confianza En las empresas Que dice Con cada escándalo La tarea Se hace más difícil Se nos aleja La meta Es el presidente De ICARE También Dice que La investigación Por fallas A la libre competencia En Perú Alertó A la CMPC Y la llevó A delatarse Y está también La otra parte Que tiene que ver Con Ruiz Tagle Que he decidido Poner fin A mi postulación A la alcaldía De Providencia Una decisión Que contrasta Con lo que declaraba Hasta el viernes pasado Jueves, viernes pasado Cuando decía Que él no veía Por qué tenía que retirarse Porque él No tenía ninguna responsabilidad En el asunto Hay una especie Como 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 Te dijera yo Un poco De psicopatía En esto ¿Ah? Un poco De psicopatía De que se cometen Se cometen Delitos Y esos delitos Bueno Pero como No pasa nada Yo también Yo no sabía Yo En fin Basta con eso Es decir Es necesario Entender Que entre los empresarios Hay malas prácticas Muy malas prácticas Y esas malas prácticas Deben ser enmendadas Patricio ¿Querías decir algo? Yo también Entre los políticos Yo creo Yo creo que Luis Larraín A ver Yo quiero insistir En el punto De la mejora De la institucionalidad Yo durante Un periodo Muy corto El año 92 Si no me equivoco Yo formé parte De la comisión Resolutiva Antimonopolio Y eso fue En virtud De que yo En ese momento Era director Del departamento De economía De la universidad Andrés Bello Y por sorteo Entre Los Facultades de economía Y las facultades De derecho La comisión Resolutiva Antimonopolio Que era presidida Por un ministro De la corte suprema Que era Enrique Zurita Nombraba Personas Y a mi me tocó Por muy poco tiempo Porque la verdad Que después dejé ese cargo Participar en esa En esa comisión Y yo recuerdo La institucionalidad Que había Efectivamente Después Se cambió La comisión Resolutiva Antimonopolio Por el tribunal De la libre competencia Dotado De más Personal De más Atribuciones ¿Fue en qué año? Fue durante el gobierno De Lago Ahí fue cuando Se cambió Esta figura Penal que existía Pero que la verdad Que nunca se había aplicado No se podía Era inaplicable No se había aplicado nunca Era inaplicable Por eso cuando uno ve El tema parcialmente Puede incurrir en errores Y en esa oportunidad Lo que sí también Es que se fortaleció Mucho la fiscalía La fiscalía nacional Económica Hoy día Es una institución Que tiene más de 100 Profesionales Que yo lo sé Porque Uno compite Entre comillas Con ello Que capta Que capta Hoy día A los mejores Egresados De las escuelas De economía Y de derecho En el área Respectiva A mí me toca Porque nosotros Tratamos de contratar Gente Y la fiscalía Es una entidad Que compite Por esto Porque se lleva A las mejores personas Entonces hoy día Tenemos una fiscalía Muy empoderada Con 100 profesionales De primer nivel Que están Haciendo este tipo De labor Así como En alguna oportunidad O siempre Por ejemplo El Banco Central Ha sido Para los economistas La mejor escuela Hoy día La Fiscalía Nacional Económica Para los microeconomistas Es una gran escuela Y yo creo que eso Es importante Tener en cuenta Y repito Obviamente Que es condenable Estas conductas Obviamente Que se trata De conductas Que deben Investigarse hasta el final Y sancionarse De acuerdo a lo que establece La ley Yo no estoy diciendo eso Pero Ojo Con Decir Bueno Ahora tenemos que cambiar Todo Porque pasaron estas cosas No Pasaron estas cosas La institucionalidad Las detectó Y la institucionalidad Las va a sancionar Ahora Respecto A los casos Individuales La situación De Gabriel Ruiz Tal Que preguntaba La Cecilia Yo creo que A ver Él ha dicho De que Él no es culpable De ninguna colusión Lo ha dicho Las investigaciones Dirán si eso es cierto O no Ahora Es un acto A mi juicio De realismo político No ser candidato Alcalde En esta circunstancia Yo supongo Que eso es lo que Habrá primado Porque independientemente De que lo que falle El tribunal de la competencia Que probablemente Va a ser Un proceso largo Muy discutido Porque aquí Hay inversiones Contrapuestas Pero es un acto De realismo político Decir No sabes Que yo no voy a ser Candidato Porque esto Afecta gravemente Mi imagen En todo el caso Pecata minuta La de Ruiz Tal Respecto Al otro candidato Al candidato La B Que no es precisamente Por un problema De colusión Que tiene problemas Con la justicia Ahora A mi me llama Un poco la atención La falta de indignación De usted ¿Pero cómo falta de indignación? Más Respecto A No indignación De ¿Cómo puedo decir? Porque mate No es cualquiera Es un Es un referente Dentro de lo que Es el empresariado Dentro de lo que es La iglesia Dentro de lo que es La elite Cecilia Que bueno que plantees Este tema Porque Mira Yo soy Pero a Patricio Le tocaba Pero va ¿Me permite Patricio Un segundito? Mira A ver Yo Cuando tú Planteas este tema Y lo planteas En términos de indignación De que a uno Le hierva la sangre Yo te voy a decir Yo soy un plebeyo Más plebeyo Que yo No existe Es decir Hijo de inmigrante No tengo nada Que ver Con Con historias Aristocráticas Oligárquicas Etcétera Pero A ver Cuando tú me dices Mate O la familia Mate Y todo lo demás Yo te digo Yo no tengo Un sentimiento Especial De 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 indignación Por los apellidos No es que no se trata De apellidos No se trata De los apellidos Sino de influencia En los mates Han existido Muchos mates En Chile Ha habido Una cierta actitud Republicana Otra actitud Muchas veces Muy de parte De dar lecciones De un cierto comportamiento En fin Pero Yo no me voy a indignar Desde ese punto de vista Desde el punto de vista Miren Acá están Los de siempre Etcétera Yo creo Creo Yo creo No, pero si yo no te estoy diciendo Que tú lo tengas Pero existe Eso Y Y con cierta justicia Existe eso Yo lo que quiero Plantear Es Que yo le exijo Esa conducta A todos los empresarios Se llamen mate O se llamen Perico de los palotes ¿Ah? Eh Le exijo Una presencia Y naturalmente En una persona Que tiene una participación Ciudadana Más allá De lo empresarial Esto es más grave Y hace mucho daño Yo estoy completamente De acuerdo contigo Eh Patricio Zapata Yo te Yo te decía Cecilia A mí lo que me Lo que me impresiona Es ¿Qué tipo de Estructura De incentivos ¿Qué tipo de Ambiente ético Puede ser El que permita Que gente Que yo imagino Que es sensata Durante 10 años Confabule Para defraudar A las Millones de personas Que tienen que ir a comprar Todos los fines de semana Todas las llanomas Para el confort Ahí hay un tema Grueso y profundo Y faltó en esa entrevista Esa reflexión Ahora Eh Quizás Cecilia No es que nosotros Tengamos Sangre horchata O seamos Eh A mí no me nace Hacer Golpear la mesa Hacer escándalo A mí A mí me interesa Que estas cosas No ocurran Estas cosas no ocurran Y el tema De la pena penal Por lo menos Yo siento que uno Viene acá Al programa A hacer una reflexión Que sirva de algo Yo por lo menos Creo que es Es un error Que nosotros Pensemos que Para cada cosa Que no nos gusta La respuesta única Sea la pena penal Fíjate que hay Hay a veces En los sectores conservadores La idea de que la pena penal Tiene que ser La respuesta Frente al tema De la droga O el tema Del aborto Hay una cierta izquierda Para la cual Frente al tema Del lucro en la educación O el tema De la colusión Tiene que haber pena penal Y hay un cierto oportunismo Porque hay personas Que son campeonas De la pena penal Para ciertas cosas Y en otros terrenos Son increíblemente garantistas Yo por lo menos Trato de aproximarme Se vuelve suavecito Yo trato de aproximarme A estos temas Con una cierta posición De principios Yo creo que la pena penal No es siempre La mejor manera De combatir un problema A veces incluso Es contraproducente Por ejemplo En materia de abuso De publicidad Está bastante demostrado Que los delitos De injúria y calumnia No son la mejor manera De evitar que se abuse Y que se inunde La esfera pública Con basura Con pornografía Muchas veces Las multas Son mucho más eficaces Porque a veces Con la pena penal Tú terminas transformando En mártir De la libertad de expresión Al periodista El medio Sigue teniendo Incentivo Para seguir Tirando basura Entonces Te debería dar muchos ejemplos A mí lo que me preocupa Ha sido la Fiscalía Nacional Económica Tener la tranquilidad De que la persona Que está ahí No va a cambiar De opinión Porque le llama Por teléfono El empresario Más poderoso De Chile Porque aquí Aquí ha caído Gente poderosa Cecilia Y realmente No nos damos cuenta De eso Aquí han habido Líderes espirituales Que tenían un poder Que era propio De un señor feudal De una congregación Legionarios de Cristo De una parroquia En que está En el pulmón Del barrio alto chileno Y cayeron Porque los fiscales En ese caso En ese caso Era el Ministerio Público Hicieron la pega Hemos tenido Que el poder de los fiscales Ha llegado hasta la presidencia De la República Entonces Esto no es que yo sea Autocomplaciente No es que yo que estamos bien No Hay problemas muy graves Valoremos también eso Pero veamos que Aquí no se solucionan Los problemas Con un llamado telefónico Pero valoremos también eso Porque Patricio Zapata Habla como un libro abierto En esto Es muy importante Lo que él ha señalado Ahora Saben que En Colombia Perdona, perdona Cecilia Dijimos una cosa Acordémonos que pasó En Argentina Y no puede tener nada Contra Argentina Pero es para hablar De países donde Las instituciones funcionan Con un fiscal Que estaba investigando Un asunto delicado Hasta el día de hoy No sabemos si lo asesinaron O no O sea Ese es un país Donde pasan cosas oscuras Y no es por culpa Porque las instituciones Porque las instituciones Son débiles Y tú vas a Colombia Y te preguntas también Por qué es lo que pasa Cuando se tiene que hacer Una investigación Entonces Te repito No es autocomplacencia En Chile tenemos Muchos problemas Pero por favor Tenemos una fiscalía Nacional económica Que se acaba de ir Contra el empresario Uno de los empresarios Más poderosos de Chile En el año 2014 En el año 2014 En Colombia A Mate Se le acusó Por participar En el denominado Cartel de los Pañales Junto a la empresa Cafeteras Tecno Sur Y Tecnoquímicas De la Y también la sueca Familia La transnacional Kimberly Proceso donde Habría surgido El caso De la Fiscalía Nacional Económica O sea Esto parte No es cierto En Colombia Pero también En otra arista La Fiscalía Nacional Económica Constató Hace algún tiempo Que al menos 14 sociedades Accionistas De COPEC Pertenecen A la CMPC Y controlarían Parte del capital Con derecho a voto De la matriz Noto también La presencia De un interlocking Directo Y también ahí Están investigando O sea No solamente Es la papelera Y aquello Y otro tema Interesante Mira Yo me acuerdo Cecilia Yo me acuerdo Porque en esto Hay que tener Memoria también Yo me acuerdo Todo el trabajo Que se hizo En torno A la Fiscalía Económica Y la importancia Que tenía Para mejorar Estas condiciones De colusión Que se sabían Que existían Pero que era Imposible Llegar A conocer Se sabía Se decía Se comentaba Y hoy día Hay un instrumento Poderoso También Recordemos Que hace un tiempo Y se habló Súper poco Es La El caso De que Los ex ejecutivos MPC Laja Podrían ser Procesados Por casos De derechos Humanos Se acuerdan Cuando salió A la sombra De los cuervos Este libro Donde se hizo Una investigación Son 19 trabajadores El crimen 19 trabajadores De la papelera En Laja Y de ferrocarriles Esto después Del golpe Del 73 Y también Había Hay un cuestionamiento Pero no fue Tan público Ni tan escandaloso Porque Bueno Cuando llega El tema De las platas Siempre Es más escandaloso Como comentábamos El viernes Que cuando es Como pasó Con Pinochet Y ya Ahora Bueno Está el tema Ahora ¿Qué van a hacer Los consumidores? Con ADECU Va a demandar La papelera Vamos a ver Cómo sigue eso Otra noticia Muy cortita Que está Lo de Michelle Bachelet Y la encuesta Que sube 5 puntos Sigue siendo Bajísima Su aprobación Pero subió 5 puntos En la CADEM Y ¿En cuánto quedó? ¿En cuánto? Quedó en 28 Es que había bajado La anterior A ver La anterior Imagen de Michelle Bachelet Mejora por primera vez En 12 meses En octubre Un 28 Ah En la mensual En la mensual Claro 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 que sí Y lo otro No hemos alcanzado A comentar Hoy Es una noticia En el tema De la educación Porque Se firma El proyecto de ley Que crea El sistema De educación Pública Mira yo Que con la Desmunicipalización Solo para la Otra semana Porque es un tema Sí Tema Solo un pequeño Comentario Por Dios Se tendría que haber Empezado por ahí Y habría que haber Tenido eso Claro Bueno Se van a crear 67 Otro gallo Nos cantaría En reforma Educacional Se van a crear 67 servicios Locales de educación Distribuidos en el Territorio Nacional Quienes van a administrar Los jardines infantiles Escuelas y liceos De educación Pública Y son los primeros Anuncios Bueno En un ratito más Ya va a estar la Presidenta O si es que ya no Comenzó Firmando este Proyecto de ley Inshallah Inshallah Y saben que ahí Nos envían un Twitter Con una foto De unas declaraciones De Leodoro Mate Pérez De 1892 Que dice lo siguiente Los dueños de Chile Somos nosotros Los dueños del capital Y del suelo Lo demás es más Influenciable y vendible Ella no pesa Ni como opinión Ni como prestigio Miren la historia Increíble Leodoro Mate Pérez Del año 1892 Sí Estábamos en plena Imagínate Veníamos saliendo De la De la guerra civil Veníamos saliendo De la guerra civil Y había un predominio Oligárquico Muy fuerte Y estábamos En la generación De la república Parlamentaria Por suerte Ya eso Ya no ¿Sería todo? O sea Ya nadie podría Hacer esa declaración Por eso Me llamó la atención Claro Bueno Gracias Sí, Patricio No, no Decir nomás La clave es cómo Es cómo reaccionamos ahora Porque Porque estas cosas Estoy pensando Lo que pasó Con una empresa Muy prestigiosa De un país Que tiene un tremendo Prestigio también Que es Alemania Se acaba Se acaba de descubrir Hace un par de meses No es cierto Cómo Volkswagen Hacía una ganancia Ilegítima Por la vía De engañar Engañar Con la emisión De contaminantes Lo importante Es la reacción La reacción De los pares La reacción De los directores La pregunta es Cecilia Robaretti ¿Es víctima o cómplice? Porque tiene un Volkswagen ¿No? Pero que No es de benzina No es de diésel Ah, ya Y si fuera de diésel Soy una víctima Sí Estafada Por supuesto Y no una cómplice No ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo? Patricio Zapata Ahí hubo una respuesta Andar comprando Andar comprando autos Que inventó Hitler Trucho Ya Este es Luis Larraín No, es por esto de la historia Claro Sí, tienes toda la razón Lo inventó el auto del pueblo Claro Ernesto Tone Gracias que les vaya muy bien Muchas gracias Chao, gracias El primer café en cooperativa Fue presentado por Cambia el Mundo Universidad Alberto Hurtado Y con futuro Seguros de Vida APB Rentas Vitalicias Conocemos a Chile Cooperativa Y ya es hora de conocer Las noticias del diario De cooperativa Rodrigo Vergara Buen día Buen día Cecilia Hablemos de municipalización En la moneda Marista Tania Sí, Rodrigo Vergara Muy buenos días Todo listo Dispuesto ya a cargar El patio de las Camelias En el palacio de la moneda Donde comenzará En pocos minutos más La ceremonia de firma Del proyecto de ley No, 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 no